Convoqué estas elecciones para que el futuro de Castilla y León no se decidiera en los despachos al margen de la voluntad de las personas de Castilla y León. Hoy los castellanos y los leoneses hemos hablado y hemos decidido que gobierne el Partido Popular. ¡Presidente! 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 Nos han dado el respaldo mayoritario para gobernar. El mandato de las personas, de las gentes, de los castellanos y leoneses es claro. Gobierno del Partido Popular. Gobierno del Partido Popular con diálogo y acuerdo. Y así voy a actuar, entendiendo el mensaje de las personas de esta tierra. Voy a iniciar el diálogo para formar gobierno con todas las fuerzas políticas que tienen representación en el arco parlamentario. Empezando por los partidos de más representación. Y también esta semana celebraremos un comité ejecutivo autonómico para hacer una valoración desde el Partido Popular de Castilla y León. Voy a dialogar con todos para formar un gobierno de todos y para todos.